¿Eres más o menos inteligente? ¿Más o menos inteligente Lupe? Más o menos, no te creas que lo eres Más o menos El día de hoy en la casa de los famosos Lupillo Rivera se sorprende con el detalle que está teniendo Patricia para su hijo Máximo Para comenzar, ella hizo literalmente la estructura del mensaje a través de utilizar el espagueti Los palos del espagueti Y me decía Lupillo, eres más o menos inteligente A mí no se me hubiera ocurrido eso Está muy chingón Y lo cual Patricia dice, ah, más o menos, jaja Y bueno, vemos como ella hace el corazón Y lo que hace es que no desperdicie tanto lo que es la harina Como puedes ver Ella, como puedes ver, todavía estuvo contorneando todo a detalle Y lo mejor de todo fue el corazón que todos vimos al final ¿Sí? El corazón Además de esto Veamos que también Lupillo Rivera le propondrá a lo que es a Patricia Cantarle a su hijo mientras ella termina de hacer el mensaje Y tras unos retoques, incluso hizo hasta el número 10 de feliz cumple máximo 10 Y bueno, desde lejos se ve así, como puedes ver Ahí está el detalle Así que Lupillo se impresiona y ya solamente lo que es Patricia está contorneando los pequeños detalles Para posteriormente Lupillo venga a cantar las mañanitas junto a Patricia Y como sabes, en la vallada todavía Lupillo Rivera hizo algo similar Con una manta y lo que fueron frijoles También para celebrar el cumpleaños de su madre Y Paulo se puso a llorar porque él recordó a su madre La cual perdió por la pandemia y todo este tema Así que ya solamente Lupillo está esperando las indicaciones de Patricia Para cantar las mañanitas Bueno, de mi parte sería todo Recuerda suscribirse al canal Nos veremos en un próximo video